Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo partido a una nueva videoreaccion de mi canal, mi nombre es Demian Argento y estoy hablando de señor Mauro, vamos a videoreaccionar al Boca River, River Boca, en realidad River Boca, jugamos el Monumental, este partido que, no sé, probablemente hay algún partido? No, no había mucho No se porque lo he sido, siempre tiene expectativas, aparte estrenamos nueva remera, nada, si El Brujo les dijo que usa la nueva remera ¿Por qué no paramos jugando en vez de hacer estas payaseras? Disculpen, pero creo que ayer también tiene sus grupitos, es algo típico de... Una cosa tiene un Brujo, otra cosa que le hagan caso para ganarse la camiseta Bueno, a ver, si no molesta, ¿en qué afecta ganarse la remera? Aparte me parece que está buena para que se ve más se ve más, se ve más, ¿no? Pero bueno, así que tienes algún palpito para el partido? No, bueno, ese es un palpito malo, 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 malo Digamos un número, 1-2 1-0 1-0 Tranquilo Tranquilo 1-0 Yo tengo, estoy más para el lado del 2-0 De Boca, de Boca, sí, claro Boca 2-0 va a ganar, estoy segurísimo Lástima que estás jugando Villa, que la verdad no lo banco, no me banco y ya está preso No sé, yo no me quedo en el pidongo judicial, obviamente estoy a favor de la mujer claramente Pero igual es una historia que ya no sé cómo se resolvió, no tengo idea cómo se resolvió El culo se habrá resuelto, sino no podré estar jugando Pero en fin, está Benedetto que tenemos mucha fe en Benedetto Si, dale Benedetto vos podés Ridiculo ¿Por qué ríes? Sacale, es un payaso Ah, disculpame boluda Sacala ¿Y qué tiene boluda? Por eso me Benedetto Impresentable Bueno, vamos con Anabio, reacción de fútbol Bueno, terminó el primer tiempo, lamentablemente no sé qué fue lo que ocurrió en el programa No se grabó la reputa madre, pero nada, estuvo una verga el primer tiempo, una verga Comprobé... ¿Pero no se grabó? Claro, seguramente perdón Comprobé por qué, por qué no lo quiero a Villa, porque la radio no hace nada a Villa La verdad, no entiendo por qué Benedetto no... no la tocó a Benedetto Con la nuca, en unas horas con la nuca se le fue para acá Igual el partido fue muy tranquilo, por suerte, Advíncula, la verdad que estoy muy contento con Advíncula Hay muchas herramientas para mí Para mí que sí, tiene mucha visión de campo y tiene eso que a mí me gusta ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, para el culo fue muy aburrido, River tampoco hizo nada, no propuso nada No, disculpame, ¿qué hizo más que Boca? Patear al arco ¿Cuánto patear al arco? Patear al arco Un tiro libre y qué más Una se la llevaron puesta, así de costado y se fue a la luna La magia que tiró... Sí, pues se la dio la mano al arquero boludo No se la dio la mano, la atajó bien, pero no fue a la mano Va, no sé, para mí el Super Clásico no está cumpliendo con las expectativas del Super Clásico Espero que es una parte... En el segundo tiempo En el segundo tiempo Todo ahí Vamos a ver la segunda habitante Y la que vamos a grabar encima Y la que vamos a grabar encima Y la que vamos a grabar ahí De River Boca, Boca-River en el Monumental Acordamos que celebrabaisy ¡Bol! ¡Gol! ¡GH 공! ¡Gol boludo! ¡Gol boludo! ¡Gol! ¡Nos lo pudo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo esperaba! No me lo esperaba ¡Le quedó Gajardo! ¡Gol! Dios santo como me gusta El brujo ¿Te das cuenta boludo? O sea No boludo No 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 Que brujo man Es increíble Que hermoso boludo Dios que lindo Que lindo Gracias Dios santo que lindo Hermoso Me encanta ver la cara de los jugadores arriba La hinchada De estar como loca Que debe estar Esta camiseta no se la sacan más Olvidate papá Tiene que cambiar el escudo Alvarez ¿A dónde vas Alvarez? ¿A dónde? Tirame la telaraña Tomá La que te engaña ¡Brujo! ¿Pero dónde le pega a Villa? ¿Pero vos sos pelotudo? ¿Pero vos sos pelotudo? ¿Tirá el terrible cañonazo a la luna? ¡Uy boludo! Pegó en el travesaño La verdad es que es muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pegó muy bien Igual vos viste Ah, estaba la mano de Rossi ¿No? O sea, no llegaba Pero estaba ahí ¡Ah! Fue buenísima Pero le erró Sí, mal boludo ¿Qué es el pago como le erró? ¡Uy! ¡Ah! ¡No boludo! ¡No boludo! No paren de regalar Y se viene el segundo papi ¡Uy! ¡Rossi! ¡Rossi! Boludo, viste como la Fue angelical lo que hizo, boludo O sea, el chavo se tiró Y lo tocó Boludo, boludo Boludo, allá atrás Fue hermoso, boludo ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Boludo! Fue angelical lo que hizo No, no, no ¿Qué es el grupo, boludo? Boludo, no, boludo Si no trajaba nada ¿Quién no trajaba nada? Es el local de Argentina, boludo ¿Me estás jodiendo? Le vamos a quedar ahí muerto ¡Ja, ja! Así es una pelita Bueno, terminó el Superclásico Con un claro, claro vencedor Que boquita, boquita de mi corazón Claro, claro ¿Cómo? Clarísimo, boludo Tuvimos dos chances de sentenciarlos Y mandarlos Y mueren ya Le ganamos 1 a 0 Pero podrías haber ganado por más Por el brujo ¿Vos decís por el brujo? Esa boludeza A ver, perdón Yo acepto que River jugó muy bien Jugó mejor, tiene más pelota Pero River hoy en día se caracteriza por tener un muy buen juego ¿Entendés? Y entiendo que bueno No concreto ninguna Hoy regaló muchas pelotas Pero para mí Vos estás sacándole muchos méritos a Boca Y eso es lo que no me gusta ¿Entendés? O sea Yo reconozco que River jugó muy bien Pero boludo Rossi es un arquerazo Primero Se atajó todo Hubo una que fue tipo angelical Que voló en el aire para atrás Vertical Fue increíble Y atajó un montón Es la realidad también ¿No? Y después también Bueno Por más que no me guste Villa Tuvo la diversa de ir luchar esa Y meterla también ¿No? La única que hizo La única que hizo La única que hizo La única que hizo Está bien Coincidamos que es la única que hizo Está bien Pero la hizo Pero la hizo Y eso es lo importante Benedetto no sé No sé qué le pasó a Benedetto Me pone triste Pero nada Te sabe mal Me sabe mal Me sabe muy mal Pero estoy muy contento Porque ganó Ok Tal no lo puedo Claro Y Batalga ya suma dos victorias Muy importantes para su carrera Y esta es la mayor de todas ¿No? En el Monumental Contra River Es muy importante esta victoria Pero es muy cuestionada la batalla Hoy en día Todos los directores técnicos Son muy cuestionados Lamentablemente ¿Viste? Pero ¿Qué sé yo? Para mí hay que pensar Hay que replantear un poco El plantel De vota El plantel Hay jugadores que no me gustan Pero en fin Nada Espero que hayan disfrutado Esta reacción Amigas Amigos Espero que hayan disfrutado Acá Mi amigo Maurito Gato Que se sumó Ahí a reaccionar A la remera Esta que Tira un frío Tuve preguntar que era el factor Porque estaba como grande Terrible Un detalle Que ande a cagar Bueno Ves por ejemplo Los partidos no siempre Lo ganan quienes lo merecen Para mí Madrid Claramente mereció ganar Boca Tuvieron suerte Y clavaron esos goles Del orto Tendría que Que ahora ganan Para la historia Pero Tuvieron suerte Che Analizá el partido ese ¿Vos lo viste de vuelta? Ahí de mi reacción No lo vi No No le hice reacción Ese partido de mierda Podría Podría reaccionarlo Déjenme su comentario Si quieren que lo reaccione Acá abajo La verdad que Ese partido fue una mierda Fue una mierda Yo pensé que lo ganamos Boludo Pero bueno Nada Esto es todo por hoy Amigas y amigas Nos vemos En el próximo video Y no se olviden que tengo Los vivos diarios Todos los días a la noche En realidad En Argentina A la tardecita Tipo 7 Y yo acá arranco Diez y media a once Pero en Argentina Son unas siete Y ahora a partir de lunes Va a ser más tarde Va más temprano Porque hay Uy boludo Ya ahora cambió ¿Ya cambió los labios? Yo tengo una hora menos Para dormir No la puta madre Acá manejan el tema Es el horario invierno El año de verano Es una pija atómica A ver si actualizó Yo acá tengo Yo acá tengo La una Justo la una La una Bueno nada Es un error Si No, no doy 21 Si voy a Ya dormimos una hora menos Ya ahora tenemos Cinco horas Disfrazado en Argentina Un garrón atómico Pero bueno Nos vemos En el próximo video Chau chau